Buenas tardes. Bienvenidos a la Universidad de las Américas, Ciudad de México. En esta ocasión me acompaña el licenciado Daniel Ávila, jefe de admisiones de la universidad. Dani, bienvenido. Muchas gracias, maestro. Estamos aquí para darles la guía para poder ser parte de la comunidad UDLA CDMX. Solamente me gustaría hacer un llamado a todos los que nos están viendo. Por favor, su opinión es muy importante para nosotros, así que dejen sus comentarios, sus reacciones para poderlos atender. Gracias, Dani. En esta ocasión no nos pudo acompañar la coordinadora de la licenciatura en administración, dado que se encuentra en el extranjero, pero para eso me estoy apoyando de Dani. Quisiera iniciar destacando todas las acciones que ha tomado la universidad con miras al inicio del semestre otoño 2021 que inicia el 9 de agosto. Puedo informar que todo el personal académico y administrativo hemos sido ya vacunados. Se revisaron los planes de estudios para planificar interacciones efectivas entre el profesor, los alumnos y el contenido de cada una de las materias. Se modificó la disposición del mobiliario en las aulas para garantizar el distanciamiento social de 1.5 metros. Se establecieron filtros de acceso en la universidad. Hay dispensadores de gel apoyados también en una señal ética muy clara en todos los espacios de la universidad. equipamos a nuestras aulas con un equipo de grabación, cámaras inteligentes de 4K que nos van a permitir manejar en una forma efectiva el modelo híbrido en nuestras clases y creamos espacios de trabajo por cada licenciatura donde los alumnos van a poder trabajar a través de computadoras y de internet. Estos espacios se conocen como WeWork. Y ya entrando en materia, Dani, por favor, ¿nos puedes informar cuál es el proceso para algún aspirante a la licenciatura? Claro que sí. El proceso de admisión es hiper sencillo. Primero tenemos que elegir una fecha que va desde el 25 de junio pasando por el 2 de julio, 16 de julio, 30 de julio, hasta llegar al 4 de agosto del 2021. Una vez que hayamos elegido una de estas fechas, lo que hacemos es ir a la página oficial de la universidad, que es udlacdmx.mx, apartado de admisión, licenciaturas, y le damos clic en descarga tu solicitud de admisión. Una vez que tengamos este documento, lo enviamos al correo que ahí especificamos, junto con la constancia de estudios o certificado de prepa, cualquiera que tengamos, y nuestra acta de nacimiento para completar nuestro registro como ser aspirante. Después esperamos a la fecha de aplicación. Para esto tenemos que tener completa disponibilidad desde 10 de la mañana hasta 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque empezamos con una entrevista con la dirección de la licenciatura en administración, después pasamos con un examen de redacción, examen de matemáticas, y concluimos con un examen de colocación de inglés. Hay que recordar que la udlacdmx es genuinamente bilingüe, por lo que el inglés es muy, muy importante para nosotros. Cuando hayamos acabado, esperamos al 19 de julio, al 6 de agosto, para realizar nuestro proceso de inscripción, y empezamos clases el 9 de agosto. Perfecto, muy sencillo. Parecería que lo único es escoger el día, preferentemente la mayoría son en viernes, ¿verdad? Sí, de hecho las fechas en junio y julio son en viernes, solamente la del 4 de agosto es en miércoles, pero esto nos da una perfecta oportunidad para poder planear nuestro proceso de admisión y tener esta disponibilidad que es muy necesario. De acuerdo. Y para el posgrado, Dani, ¿cuál es el procedimiento? También es hiper sencillo, nada más tenemos que ir, en vez de licenciaturas, vamos a admisión, posgrado, descargamos la solicitud de admisión, que también está en Excel, también es muy orgánica para llenar, y la enviamos a admisión arroba udlacdmx.mx. Aquí no elegimos una fecha, nos esperamos a que nos llegue la confirmación de una cita. ¿Para qué es esta cita? Para tener una entrevista en donde se va a evaluar el conocimiento que tiene el aspirante en las ciencias administrativas, y además un proyecto que se va a desarrollar a lo largo de todo el posgrado. Hay que recordar que el posgrado de administración incluye la maestría en administración y el tan famoso MBA, que es un reconocimiento que solamente nosotros podemos dar, porque tenemos el reconocimiento de SACS, que es el Southern Association of Colleges and Schools. Entonces, cuando hayamos tenido esta entrevista y fuimos admitidos, nos esperamos al 26 y 27 de agosto 2021, para podernos inscribir en servicios escolares dentro de la universidad, e iniciamos clases el 30 de agosto. Perfecto, es importante que se pongan en contacto con nosotros, o mejor aún, que nos visiten, ¿no, Dani? Sí, tenemos muchas formas en las que nos pueden contactar. Tenemos WhatsApp en el teléfono 5587-91487, teléfono institucional 55-5209-9807, el correo admisión arroba udlacdmx.mx, en donde vamos a tener toda la conexión. Y también nos pueden consultar en redes sociales, Facebook, Instagram, por medio de los comentarios que están dejando en este momento, las reacciones. Pueden dejarnos un inbox, pueden dejarnos mensaje directo sin ningún problema, o como dice el maestro, pueden venir aquí a la universidad y pueden ver todo lo que estamos adaptando para ustedes. Porque desde el 7 de junio, que estamos en Semáforo Verde, las puertas están abiertas para ustedes, obviamente con previa cita que se hace en el área de admisiones. Excelente, Dani. Pues nada más invitarlos a que permanezcan en contacto con nosotros. Y recuerden, la Universidad de las Américas, Ciudad de México, tiene 81 años impartiendo excelencia educativa bilingüe. Muchas gracias, gracias, Dani. Gracias, maestro. Bye.